Bueno, vamos a arrancar la conferencia, Mauricio, Mariana Rodríguez Bimo de Universo Vélez. ¿Qué es lo que más rescatás del equipo en este triunfo? Bueno, fue un partido para mí de mucha dificultad por varios factores, por los pocos espacios que concede el adversario y por la velocidad, su gente de arriba. Entonces sabíamos que teníamos que tener mucha paciencia, que en la segunda parte iban a aparecer los espacios. Creo que tuvimos una mejor segunda parte, con más ritmo. Encontramos un poco más de espacio. No así lo pudimos traducir en muchas situaciones, porque fue un partido donde también el adversario nos inquietó, nos podría haber convertido también. Y bueno, sabía que en algún detalle podía inclinar la balanza para un lado o para otro. Y así fue. A raíz de eso, justamente, Mauricio, Lorena Gago, de Sábado Vélez, pregunta ¿En el primer tiempo costó encontrar los espacios y llegar al arco rival? ¿Qué fue lo que llevó a que eso cambie en los segundos 45 minutos? Bueno, que si nosotros seguíamos moviendo la pelota con velocidad y teníamos el control del partido, bueno, iban a ir apareciendo cada vez más en los desajustes del adversario, ellos iban a ir cansando. Y creo que ahí estaba la llave un poco del partido, no asegurar más la gente del medio de los pases, que en la primera parte tuvimos bastantes pérdidas y le dimos a ellos posibilidades de salir donde ahí son muy fuertes. Y creo que, bueno, tuvimos mucho más precisos y con un poco más de chispa. Axel Martínez de Rincón Fortinero pregunta ¿Dónde crees que estuvo la clave para ganar el partido? Bueno, tuvimos mucha tensión en muchos aspectos del juego, si bien, como dije al principio, en algunos desajustes en la primera parte y al final, después de nuestro gol, ellos tuvieron sus posibilidades, el control en sí del juego fue nuestro y buscamos, bueno, por todos lados, sabíamos que ellos conceden muy poco, están muy juntos, están esperando el error del adversario y ante eso creo que estuvimos bastante bien equilibrados a pesar de controlar la pelota sobre todo. Joaquín Dolz de Sangre Velesana dice, lograron ganar un triunfo clave para subirse a la cima de la zona 2, ¿qué tan importante fue para ustedes ganar hoy más allá del rendimiento colectivo del equipo? Bueno, siempre es bueno, después del partido de Boca, bueno, tuvimos dos partidos muy muy duros, con dos equipos muy físicos, de mucha velocidad, y bueno, lo hemos ganado por la mínima, pero tampoco nos hemos convertido y es una buena señal de que el equipo está en pie y tenemos ganas de seguir creciendo. Emilio Carranza de Vélez Gigante dice, volviste a repetir la línea de 5 y otra vez se ganó un partido complicado. El equipo pierde fútbol, pero gana en confianza abajo. ¿La vas a mantener mientras los resultados acompañan? Bueno, hoy sí, el otro día en Córdoba no, el otro día Pancho jugó como extremo, depende del adversario. Pancho siempre ha sido un extremo y buscábamos tener, si algo más de control, sobre todo sobre el lado de Bustos, donde son muy buenos y nos entraron alguna vez con alguna pared y él tiene mucha velocidad para ganar la espalda. Bueno, a veces, dependiendo de los partidos, veremos las posibilidades. Claudio Bona de Dale Vélez, ¿por qué se demoró tanto en los cambios, ya que considera no se jugaba bien y había jugadores con buen pie en el banco para una eventual pelota parada? Bueno, yo creo que la segunda parte estuvimos mejor que la primera. Sí, esperamos hasta el minuto 30, porque el partido estaba muy parejo. Yo imaginaba que ellos se iban a meter más atrás por ahí, y ahí Tiago y Lucas son chicos que se mueven bien en espacio reducido. Y bueno, apostamos porque creíamos que era el momento, simplemente eso. Y la última, Mauricio Mati Pelliccioni de Paso a Paso. ¿Qué le dijo a Julio Falcioni en el cariñoso saludo del inicio? Bueno, fue un gran compañero. Yo fui jugador de él cuando él debutó en Vélez, uno de sus primeros partidos. Nos conocemos de la época que él era entrenador de la Reserva de Vélez. Y yo lo felicité por la fortaleza que ha mostrado después de las dificultades y tenerle interés a seguir trabajando a pesar de los problemas que ha tenido. Eso la verdad que es para sacarse el sombrero y es lo que le dije, simplemente. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Un saludo. Buenas noches.